Don Eustaquio Nieto Martín es el obispo que en el periodo de la República Española y cuando dio inicio la persecución religiosa, estaba en la diócesis, era el episcopo, el obispo de la diócesis de Sigüenza en aquel momento. Él estuvo de obispo allí desde 1917, que fue consagrado, hasta el 1936, el 27 de julio, la noche esa, fue cuando fue asesinado. Murió con 70 años, es decir, ya era mayor, pero sin embargo todo su episcopado, era un hombre muy jovial, muy abierto, había venido de la parroquia de la Concepción de Madrid, fue el que la construyó y la consagró al culto, y era un hombre muy preparado, tanto en teología como en derecho, y bueno, él un referente que siempre lo hemos tenido en la diócesis, ha sido que él, teniendo la posibilidad de haber podido dejar la diócesis en los momentos de la persecución religiosa, sin embargo, él dijo, yo correré el mismo riesgo que corran mis ovejas. Es cierto que en aquellos momentos la diócesis de Sigüenza tenía otra demarcación, y era fácil, era fácil poder escapar, evadirse y demás, pero sin embargo él quiso correr, pues la misma suerte que muchos de sus sacerdotes. Y por otra parte, él ya, en el año cuando la Proclamación de la República, otro referente muy importante de su figura, es que en Proclamación de la República, en el 31, más o menos, pues en todo momento, sus pastorales, sus circulares, iban dirigidas al acatamiento al poder político, y sobre todo que viviesen los sacerdotes, especialmente en todas sus homilías, en todo su trabajo pastoral, reinase la paz. Y bueno, esa paz es la que la llevó, le llevó, perdón, a, bueno, pues a entregar su vida por amor a Jesucristo y a su iglesia en ese momento concretada en Sigüenza, que hoy día es la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. El primer obispo que muere de los trece obispos mártires del periodo de la persecución religiosa, es el primer obispo, y sí que es cierto que, bueno, pues quizá ha habido un poco de dejadez, por qué no decirlo, en todo lo que es un proceso, y sí que tiene fama de martirio, bastante fama, tanto en Sigüenza, en todo lo que pertenecía a la diócesis de Sigüenza, en la demarcación, pero sí que ha habido un dejadez, bueno, las circunstancias, también es una diócesis muy humilde, muy sencilla, y tampoco ha tenido grandes medios, pero bueno, sí que ha estado, en el trasfondo, sobre todo, de los sacerdotes, en la misma capital, en ese momento, de la diócesis y Sigüenza, ese sentido martirial y de fama de martirio. Este viaje a Roma ha sido un poco, yo diría, la guinda, a este tiempo, estos doce años, prácticamente doce, casi trece años de trabajo, ha habido altos, ha habido bajos, pero creo que el poder presentar una lista definitiva, el poder ver en la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, como, bueno, pues todo el estudio que se ha llevado a cabo, y en ese estudio la responsabilidad que supone, es decir, porque a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es que, ¿quién soy yo?, para, con el permiso y con la valoración de mi obispo y de un equipo, pero poder decidir y poder presentar como candidatos a determinados sacerdotes, laicos o religiosos. Entonces, bueno, pues ves un poco ese producto satisfactorio, y lo que yo siempre he dicho, que sobre todo vosotros, que me conocéis en estos años, lo que nos han aportado los mártires, es más de lo que nosotros podemos aportar, y ya no es que simplemente aporten, pues esa entrega generosa, de vida, por un ideal como es Jesucristo, sino sobre todo la normalidad, con que han vivido su fe, y vivieron su compromiso sacerdotal, o laical, o en los votos religiosos, con qué normalidad. Y eso, pues a mí personalmente, como sacerdote, me ayuda, y creo que a todos también nos puede ayudar, es decir, que tenemos que tener ese sentido en nuestro mundo de vivir, de transmitir, y de portar el Evangelio, la normalidad que nuestros mártires también vivieran.